El proyecto Quoro 4.0, financiado por la Comisión Europea, nos ha permitido desarrollar una tecnología innovadora de producción inyectada con marchos cerámicos distribuibles. Esta tecnología permite fabricar en serie piezas de aluminio de alta calidad para sectores como la automoción, contribuyendo a conseguir uno de sus grandes retos como es el aligeramiento. En concreto, en este proyecto se ha fabricado un bloque motor de aluminio que estaba siendo validado por Renault como usuario final que puede sustituir a los actuales bloques de hierro de forma que los fabricantes de motores puedan reducir las emisiones de los vehículos. Este bloque se puede visitar en la feria de su contratación de este año.